¡Hey! ¿Qué pedo patos? ¿Cómo están? Pero que estén súper chingomineados a... Obscure 2, ya ni me acuerdo qué tenemos que hacer, la neta. ¿Cuántos han pasado cuando enojo a esta madre? ¿Qué hay aquí? ¡Coger! Flor es sensible a la luz, sin embargo tiene un sistema defensivo muy efectivo. Las va a cargar la ñonga, es lo que va a pasar. Ah, sí, se supone que tenemos que utilizar esto, ¿no? ¿Tiene que ir en un orden? Ah, ya la cagué, ni modo ni pedo. Ah, tiene que ir en un orden, no, malditas. Capito vamos a ver eso, eh. No hay una... ¿Tiene que ser esa hoja que estaba ahí? Muy bien. ¿Cómo se baja esta madera? Vale, ¿qué? Dice, la flor parece ser el producto de un cruce entre varias plantas, pero... Es capaz de reducir el dolor y actuar con... Pero provoca... ¿Ves? Ahí dice, de... A ver, los pétalos, eh... No dice nada, ¿verdad? Chingada mal, ¿cómo voy a saber? Eh. It's time to test out our mixture on the newly constructed wall near the entrance. Eh, ¿dónde, güey? Es que no me acuerdo. No les diga, ha salido un montón de juegos. ¡Pues caes a los hijos! ¡Eh, por aquí no hemos venido, ¿verdad? o si ah ah ayúdame ayúdame ah 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 perdón dame tu puta madre que 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 la entrada es nuestra única esperanza necesitamos explosivos para que lo se apague ah ah aquí si dormandas rayos del cielo esta pared seguro caería como pito se pone las a por acá a ver a ver a a muy bien solo lo ponemos aquí solo lo ponemos aquí mira 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 hey morra morra lo prendí como se tira o como que pedo corre morra wow eso es realmente poderoso ahí está luego esto lo mandamos si porque es nada más nos queda un explosivo supongo que tenemos que por acá no hey ahí está ahí está la zona de almacenamiento el profesor estaba correcto el parque de ambulancia no puede estar muy longe hay hacerlos se acuerdan que kenny se murió porque todos los pinches kenny mueren eh hijos de su madre a ver a ver a ver si te llamas kenny ya valita es madre ah perdón todos los que se llaman kenny ay 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 coger ah 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 no eso no coger no osea ah ya vi pero donde manda esto acá arriba aquí no hay nada para mover aquí no hay nada para mover hay que atrás que hay hey ah que hay aquí uff bebida de energía ni que como era que se mmm yo soy el que está más jodido de verdad ah a ver estúpidos nada más que le agarre este pedo otra vez van a ver eh van a ver hijos de su madre uff que hay aquí que hay aquí ah weee uff uff eh por qué me ponen la cámara ahí arriba que hay aquí tenemos que subir pero como coño subimos a ver voy a mover esto ambulances es nuestra única oportunidad de salir de la campus ahí están detrás de la madera de la casa que hay que hacer los cinco mujeres yo sé lo que hago bien vatos aquí acaba de ver donde se puede mover esto también como siento que esto vas tener que brincar y así me traje a mi compadre el taca taca este que se le avienta para esta madre no ay que ya se puso esta cosa pesa un tono a la palacio coach driver de pronto princesa que hiciste esta caca deja de hacer cosas de chinos hombre de este vato no manos luego si luego si ahí está lo puedes saltar a un lado si es cierto ya 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 me estoy acordando ya 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 lo quieres subir encontrar una manera de alcanzar esa puerta al final tiene que llevar a las ambulancias y luego ah ya vi lego eh agarramos esta madre no ah pero no se puede wey shit ah si se puede poner ah ya vi espérate 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 taca taca ya vi te vayas dici te vayas dici ya vi no dici Ese estúpido norwegiano que quiere ser un héroe de ice hockey ¡Ay! Escucho ruidos ¿Sabes que Amy es locura de ti? Tal vez Todo lo que tienes que hacer es estar vivo y ella necesita estar vivo Puedo escuchar las bellas de abuelo Esperamos que no se vuelvan a ser bellas de abuelo Es nuestra única oportunidad de salir del campus Están detrás de esta abuelo Oh... fue un monstruo wey Hey wey, no me espantes, por favor porque A ver TakaTaka Y se va a hacer unas pendejadas, a ver, a ver, a ver A que si eres tu ja... Ship.... Ship... Ship... Ship yo sé lo que hago Vamos a guardar Vamos a guardar, dije... ¡No! Quick, en la裏 ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Soy el estúpido del grupo Tengo que hacer que suba este para poder guardar Ey, súbeme no Uy, estás bien pesado, cabrón Vente, vamos a fuga Ya vamos a guardar Apúrate, cabrón ¿Qué estás haciendo? Soy el estúpido, perdón Muévete, por favor No Toca No, la verga Oh, mames Sí es cierto, no, esa madre Uh, esa sí, sí me acuerdo por qué No, nada Uy, qué medio putazo Esto es worth all the hassle ¿Qué es? Vente, vamos a fuga ¿Estás olvidando tu memoria, Shadda? ¿Es Kenny? Finalmente, parece que vamos a tener una pequeña partida No, Kenny White ¡Guanta, guanta, 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 guanta! A ver, aquí tienes la pistola, las copas Esta pinche morro La tienes, aunque tú tienes todo Maldita sea, por qué A ver ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡No! ¡No! Ahora, vas a saber el significado de la desgracia. ¡Oh, no lo ha hecho en un plan! Pero ahora, voy a tener un divertido. ¡Enough, Kenny! ¡Enough! ¡Kenny! ¡You've become un gran maldito, hombre! No, no hay familia, Shannon. El mismo sangre no va a pasar por nuestras vidas más. El dolor se ha ido, y yo he abierto mis ojos. ¡Hijo de su puta madre! Va, te deja recargarlo. Nada, nada. A ver, que yo tengo la... ¡Ah! ¡Eres nuestro amigo, Kenny! ¡Friend! ¡Esa palabra no es necesaria! ¡Ah! ¡Aa! ¡Ah! ¡Aa! ¡Me damos los mamados! ¡A la mierda! ¡Están forcándome a matarte! ¡After todo lo que pasamos con Leif Morse! ¡Más inteligente! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Estúpido Kenny! ¡Oh pobrecito! ¡Oh pobrecito! ¿Se acuerdan cuando íbamos allí todos? ¡A la per... ¡Estúpida gorda! ¡Típico no! ¿Cuántos hay esos gordos ahí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilos! Bienvenidos a Fall Creek, ciudad de freaks. ¡Estoy bien! Bueno... En una manera de hablar... Los otros han muerto, pero no parece demasiado serio. ¡Está en el coche! ¡Se acuerdan! ¡Nos vamos a mirar alrededor! Si el lugar está seguro, podríamos estar ahí un tiempo. ¿Está bien con ti, Shannon? No es como sea la primera vez... ¿Cómo se llama este güey? Es... Tan... No me acuerdo, güey. Pero sí me emocionaba cuando vi a este vato de... Porque sí me acuerdo con... ¿Quién es? ¡Ah! El nombre como es... ¡Dende! ¡Ay no! ¡Chinga madre! ¡Vamos, Shannon! ¡Pues qué hay ahí! ¡Y pues qué podemos hacerle, no? ¡Pues qué podemos hacerle, no? ¡Abrir! ¡Ah! Si queremos poner a nuestros injuerdos ahí, tenemos que limitar los parasitas. ¡Abrir! ¡Ay! Que que dijo Estaba en la cárcel Pero Estoy haciendo esta madre Ay no se quiere meter Este que estoy haciendo No entiendo Tiene que llegar El bujero que esta aca A ver a ver Espérate estaba ahi viendo Asi Espérate No me lo desaparezcan ahi Ahi esta Ahi esta Ahi esta No eso de todo Vamos Ok ya entendi como se hace la pedida Ay que pedo Que 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 Llegale Llegale pues Estúpidos A ver A ver Chanon Muévete Quita tu De ahí Chanon Cabrono Tengo que quitarte yo Verdad No hombre Siempre yo Palitas Este wey no esta mamado Bueno hoy si esta pero no lo puede agarrar o algo No lo puede romper Vamos a empezar otra vez Quítese Quítese Mujer Hola silla Como estas nunca hay Como estas Hola Javi Como estas ya te extrañe Yo tambien Ay que bonito Que bonito es lo bonito o no eh chanon Oww No lo has cambiado Huevo Y bueno gente aquí lo vamos a ver El video de hoy Te Obscure Ya saben si les gusto Pues comparte el item Favorito Siguiente video De este gran juegazo De terror A que ya saben Se la alaban Cuídense mucho Bye Chau Chau